Hay luto en el deporte del suroccidente colombiano tras el asesinato en Santander de Quilichao de Leider Ortiz Palacios, jugador del club Oro Marzo de Palmira de la segunda división del fútbol colombiano. Asesinado en la vereda San Rafael, vereda del municipio de Santander de Quilichao, el jugador del Orso Marzo de Palmira murió cuando intentaba controlar una riña. Autoridades investigan el hecho para dar con el paradero de los responsables, mientras que el club de la segunda división de fútbol lamentó el hecho y envió un mensaje de solidaridad a la familia del volante que llevaba dos años vinculado al equipo.